¿Qué pasó con Adult Swim en Latinoamérica? Adult Swim es el bloque de programación octuña orientado para adolescentes y adultos, que por lo menos en Estados Unidos es transmitido por Cartoon Network. Su programación se basa completamente en la animación para adultos, abarcando todo tipo de géneros y temáticas, desde series de televisión experimentales, anime, películas, cortometrajes y shows juveniles sin censura, siendo probablemente Rick y Morty y Robot Chicken sus más grandes exponentes en la actualidad. Pero créanme, este bloque cuenta con una inmensa variedad de shows, y de todas las clasificaciones posibles, que van desde TVPG hasta programación para adultos, conteniendo factores como biográfica, situaciones intensas, lenguaje fuerte y grosero, o... Como dato curioso, si alguna vez te has preguntado por qué el nombre de Adult Swim, que en español sería como natación para adultos, esta hace referencia a esa hora que en una piscina pública, los niños salen, dejando que los adultos disfruten de su propio espacio de entretenimiento. ¿Por qué en Latinoamérica nos aprovechó este gran boom transmitiendo el bloque por Cartoon Network? Bueno, para explicar esto tenemos que irnos unos años al pasado. Tenemos que irnos a 1997. Cartoon Network en Latinoamérica no tenía muchos años de haber llegado a la televisión por cable, y estaban tratando de atraer al mayor público posible, y experimentando con la programación, comenzaron a emitir al fantasma del espacio de costa a costa. Fantasma del espacio de costa a costa. Una especie de serie animada que era una parodia de los talk shows. Este show tuvo tanto éxito que el fantasma del espacio se volvería la mascota del canal, conduciendo incluso Copa Toon, llegando a entrevistar a futbolistas famosos de aquella época. Después de ver que el experimento del fantasma del espacio había sido un completo éxito, Cartoon Network decidió empezar a transmitir cortos y promocionales con un tono más adulto o adolescente, utilizando personajes de Hanna-Barbera para diferentes parodias, como por ejemplo Biografía Toon. Cartoon Network presenta Biografía Toon, una mirada profunda dentro de las vidas de tus estrellas cartoon favoritas. Cortos como los mármol, Oh, cállate y escucha. Y yo siempre les contesto lo mismo. ¿Por qué no te vas un poquito a la ***, querido amigo? Soy una estrella cartoon de ***. A mí ningún re... Vamos, llegaron a producir hasta un mini show que era transmitido durante comerciales, que se llamaba el show de Aquaman y sus amigos, en el cual supuestamente Aquaman conducía su propio show para niños, aunque en realidad este era para adultos y tenía un lenguaje bastante obsceno. Viendo que podían llegar a traer una cantidad de público adulto bastante grande a su canal, Cartoon Network en el año del 2005, decidirían estrenar en Latinoamérica por primera vez a Dual Swim. Estrenándose un 7 de octubre del 2005. Este era transmitido desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Gracias a este bloque se permitió una mayor expansión de contenidos en este canal, ya que se comenzaron a transmitir todo tipo de series originales para adultos, producciones de Warner Bros, animaciones adquiridas de cadenas extranjeras, así como viejos cortos, pilotos de serie que hasta entonces eran desconocidos en la región, animes y películas de terror. El propósito de Warner Bros con este bloque también era competir y seguir siendo los reyes de la animación en televisión por cable, ya que en aquellos años Nickelodeon ya contaba con su bloque Nick at Night o Fox con No Molestar. Pero lamentablemente, a diferencia del país gringo donde incluso la duración de Dual Swim ha sido extendida, en donde el bloque pasó de ser transmitido de 9 de la noche a 6 de la mañana a 8 de la noche a 6 de la mañana, en Latinoamérica para el año del 2006, el inicio de transmisiones de Dual Swim pasaría de ser de 11 de la noche a 1 de la mañana, recortándole 2 horas de programación. Todo esto por quejas de padres de familia, argumentando que había bastantes niños aún despiertos a esa hora. Y aún así, a pesar de que el horario fue recorrido, esto no detuvo las quejas. Y para diciembre del año 2007, el bloque comenzó a ser retirado de varias señales de Latinoamérica, empezando por Argentina y expandiéndose por todo el resto del continente americano, hasta que finalmente, un viernes 7 de marzo del 2008, a Dual Swim sería completamente eliminado de la programación de Cartoon Network. ¿El por qué? Pues fue el mismo motivo por el cual el bloque fue recorrido de horas hasta desaparecer. Los padres de familia empezaron a elevar las quejas, argumentando que un canal infantil no tenía por qué transmitir shows para adultos, que la animación solamente era dedicada a un público infantil, y que de alguna manera este tipo de caricaturas corrompía a sus niños. Así que, para evitarse quejas y debido a que el bloque se fue quedando sin audiencia, ya que en algunos países incluso comenzó a transmitirse a las 3 de la mañana, Warner Bros. tomaría la decisión de desvincular a Dual Swim de Cartoon Network. Aunado a que durante estos años, Stuart Snyder llegaría a la presidencia de Cartoon Network, este tendría ideas bastante conservadoras de lo que era la animación. Así que desde Estados Unidos llegó la orden de priorizar la animación para niños. Y así, a finales del año 2007, y con el propósito de seguir explotando las franquicias de Adult Swim, sin verse en problemas con los padres de familia, Warner Bros. empezó a buscar una nueva casa para este bloque. Así que decidieron empezar a transmitirlo a través de E-SAT. Pero lamentablemente en este canal no le iría nada bien. Las horas de bloque se iban reduciendo año con año, a tal punto que llegaron a las mismas instancias que estaban antes de irse de Cartoon Network, el bloque siendo transmitido a las 3 de la mañana, en donde nadie lo veía. Por lo que finalmente en el año del 2010, Adult Swim sería eliminado de E-SAT. Así muriendo, pero sobreviviría. Ya que para el 3 de abril del 2015, y con el gran auge que estaba teniendo Rick y Morty, decidieron volver a transmitirlo por E-SAT. En donde esta vez en su segunda etapa le iría bastante mejor. En donde captaban una gran audiencia. Las series que brillaron fueron Rick y Morty, Robot Chicken o la nueva temporada de Samurai Jack. Aunque lo único malo entre comillas, era de que los shows eran transmitidos en su idioma original, subtitulados al español. Esta nueva etapa duraría 5 años, para que finalmente un 16 de abril del 2020, el bloque fuera retirado debido a la pérdida de interés del público. Como dato curioso, durante esos años, TVS también transmitía Adult Swim. Adult Swim, sábados y domingos a la medianoche, por TVS. Teniendo series como Robot Chicken, Aqua Teen Hunger Force, Laboratorio Submarino 2021, y otras series. Destacándose incluso por estrenar nuevas series con su doblaje oficial, como Mr. Peacles. Aún así, a pesar de todo esto, también en el año del 2020, el bloque también sería descontinuado de este canal. Y así nos movemos a la presente década. En el año del 2020, se anunciaría que Warner Channel sería la encargada de transmitir a Adult Swim a partir del 2 de mayo. En donde se transmitían series como Rick y Morty, Final Space, Robot Chicken, y demás clásicos. A este bloque en un inicio le estaba yendo bastante bien. También que incluso se anunció el estreno de algunas series originales para Adult Swim en Latinoamérica, como Primal, Laser Wolf, Metalocalypsis, y The Shevering True. Este tipo de anuncios obviamente podía dar a entender que el bloque le estaba yendo bastante bien en este canal, realizando incluso maratones de Rick y Morty para promocionar la quinta temporada. Aunque desafortunadamente para ellos llegaría HBO Max. Lo que llevó a decidir a Warner Media sacar este bloque de la transmisión por cable y hacerlo exclusivo de su nueva plataforma. Por lo que un 15 de noviembre del 2021, Adult Swim abandonaría para siempre la televisión por cable. Sin duda, el bagaje que ha tenido este bloque por Latinoamérica ha sido bastante extenso y lleno de polémicas. En un territorio que parece bastante conservador con la animación. En donde los padres creían que la animación solamente tenía que ser para niños. Aunque ellos eran bastante irresponsables dejando que sus niños vieran la tele a las 12 de la noche. Aún así, a pesar de todo, Adult Swim sigue siendo uno de los máximos exponentes de la animación. Demostrando que no solamente los niños pueden disfrutar de las caricaturas.